¡Qué somozarela casero! ¡Súper fácil y económico! Para empezar, en una sartén añadiré dos litros de leche y removeré. Cuando esta leche esté hirviendo, añadiré cinco cucharadas de vinagre de alcohol y volveré a remover hasta que esta leche cuaje. Para continuar, verteré esta mezcla en un bol, pasándola por un colador para colar. Por cierto, cuéntame en los comentarios dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego voy a poner toda esta cuajada en una licuadora y le voy a agregar 100 gramos de mantequilla. Un poco del agua de la cuajada y la bato hasta que quede una mezcla muy homogénea. Chicos, este queso es muy fácil de hacer y queda riquísimo. Seguro que a todos les gustará el resultado. Después de eso, cortaré 250 gramos de queso mozzarella en rodajas y luego en cubos. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe me encanta el queso. Ahora, en una cacerola voy a agregar la mezcla de la licuadora, el queso que cortamos y voy a mezclar hasta que se derrita este queso y quede bien agregada la cuajada. Cuando esté muy consistente esta mezcla, la añadiré en un recipiente y lo llevaré a la nevera hasta que esté firme. Y nuestra mozarela casera ya está lista. ¡Sólo disfruta! Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¿Nos encantaría saber? Realmente espero que la hayan disfrutado. Gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!